Hola, mi nombre es Andrea Hernández. Estoy acá para hacer de público conocimiento los hechos que ocurrieron el 13 de mayo. Luego del fallecimiento de mi padre, Pedro Hernández, el yo-yo, me empezaron a llegar versiones de que él había tenido un enfrentamiento con un individuo que tenía prohibida la entrada al bar en el que mi padre trabajaba por un incidente previo. La mayoría de las versiones concuerdan en que hubo una agresión física hacia mi padre de parte de un hombre que vestía ropa de trabajo y zapatos de seguridad. En ningún momento nos informaron de que mi padre había tenido este episodio violento, ni a nosotros ni a la policía cuando lo llamaron para que lo reanime. Nosotros reclamamos verdad y justicia y un rápido accionar policial y de la fiscal. En el correr del día se van a difundir las imágenes de las cámaras de seguridad. Le pedimos a la población, a los vecinos, a los asiduos a este lugar que cualquier información que tengan, cualquier dato que sepan, se comuniquen con nosotros.